La conferencia internacional sobre el SIDA, Aldo Mesa, está en Austria con lo último, lo más reciente sobre el encuentro. Aldo, buenos días allá en Viena. Hola León, muy buenos días allá en México. Bien lo dices, la realidad latinoamericana en torno al SIDA llamó la atención en esta décimo octava conferencia mundial sobre esta enfermedad, sobre todo León, por dos factores. Uno, la enfermedad se ha mantenido estable en esta región del mundo y dos, continúan las muertes pese a las estrategias para combatir esta enfermedad. Es el día 4 de esta conferencia mundial sobre el SIDA y este es el reporte. En Latinoamérica se mantiene el drama del SIDA. Durante la cuarta jornada de la conferencia mundial sobre esta enfermedad, se alertó que la epidemia en esta región del mundo presente desde hace tres décadas, subsiste pese a los esfuerzos para frenarla. Tan solo en América Latina hay cerca de dos millones de personas que viven con VIH, de las cuales 170 mil son nuevos infectados. Ahora, cuando tú miras la curva de crecimiento, de cómo ha crecido el tratamiento en África, cómo ha crecido el tratamiento en Asia, y miras lo que está pasando en América Latina, verás que en América Latina está estabilizado. Y dos de cada tres pacientes que están en tratamiento en América Latina, ¿sabes qué? Están tratados en tres países, México, Brasil y Argentina. De ahí que las exigencias son claras y contundentes. Eliminar el rezago no solo en la atención, sino en factores que elevan el drama de la enfermedad, como la discriminación, la migración y la indiferencia, las cuales han sido un factor en las 77 mil muertes registradas por SIDA en la región. El silencio también que hay alrededor de la situación del VIH relacionado con la infancia es un aspecto muy lacerante para nuestra región. Que aquellos migrantes que vienen de Latinoamérica y Centroamérica, pasando por México, no tienen servicios de salud. Los hombres gays, los transgéneros, todos que han sido abusados y discriminados, pues, y torturados en Latinoamérica. Yo vengo a denunciar aquí que Costa Rica en el mes de abril votó a la basura 4 millones de condones y en estos momentos los trabajadores comerciales de sexo en Costa Rica no cuentan con condones. Durante las actividades de este día en la Conferencia Mundial sobre el SIDA, el caso de México llamó la atención, al ser el segundo país después de Brasil, con mayor número de contagios de VIH, ya que alrededor de 20 mil personas se infectan cada año, principalmente en el Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Puebla. Sin embargo, de los 220 mil casos registrados en el país, solo el 27% de los pacientes reciben tratamiento antirretroviral. Así las cosas, León, somos países latinoamericanos y justamente en esta región se siguen muriendo por SIDA. Esta fue la frase que se escuchó en esta cuarta jornada de la Conferencia Mundial sobre el SIDA. El reporte que tenemos, León. Gracias, Aldo Mesa. Y ahora van a ver cómo disminuye el coeficiente estético de nuevo de este programa. Ayer era la bella y la bestia, ahora dos bestias de nuevo. Pero te extrañamos, fíjate. Algunos de los muchachos incluso lloraron, me estaban diciendo. Sí, porque regresaste. En fin, vámonos.